Un gusto recibir aquí al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, al abogado José Huerta Redondo, que bueno, pues siempre tiene novedades, es una dependencia muy noble a la que pueden recurrir quienes se sientan afectados en sus relaciones comerciales con todo el mundo, ¿no? Así es, Salvador. De Telmex para abajo, todo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias, Ronaldo. Pues muy contento de estar aquí contigo. Por supuesto, saludamos a todo el auditorio que nos está viendo, nos está sintonizando, pues para hablar un poquito de lo que estamos realizando en materia de servicios al consumidor, verificación y vigilancia. El tema que esperábamos en todo el año, el 10 de mayo y que ya, por supuesto... Todavía estás contestando demandas del Buen Fin y ya viene el Buen Fin. Bueno, lo que pasa es que justamente en el Buen Fin, por ejemplo, que es un tema muy interesante y que tiene una gran demanda en la Procuraduría Federal del Consumidor, genera movimientos después del Buen Fin. Aunque realizamos un operativo antes, durante y después, la queja viene después. Cuando el aparato que compramos, el producto o algunos servicios no cumplen la satisfacción con lo ofrecido, entonces existe la necesidad de llevar a cabo un procedimiento para que el proveedor se haga responsable de lo que nos vendió. Y ciertamente tenemos ahí algunas quejas todavía que dentro del procedimiento administrativo, ahí tuvieron su origen en el Buen Fin. Entonces, tenemos que profundizar todavía más algunas acciones de prevención, porque tenemos ubicados a consumidores que tienen alguna queja de este Buen Fin y que también el otro año la tuvieron. O sea, también el consumidor se pasa de listo. También se pasa de listo. O que le faltó información al momento de adquirir algún producto o algún servicio. Por eso insistimos en la cultura... ¿Y ustedes protegen también a la gente que compra en línea? ¿El comercio electrónico ahora que se viene? ¿Compro en Amazon? Claro, excelente. Sí, excelente pregunta, Arnoldo. Porque quiero comentarte que el 11 de enero del presente año se llevó a cabo una reforma profunda a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y en esta reforma se regula ahora el comercio electrónico. Se amplían las facultades. Que está creciendo y que se va a convertir, bueno, pues en la forma de comprar. Así es. Más cómodo. Siempre y cuando haya un buen servicio. Un buen servicio. Y es que es más cómodo. Hoy para los millennials como nosotros, no, pues es más fácil. ¿Qué te tomas? Más interactivo. No te refieres a nosotros. Más sencillo. A nosotros, por supuesto. ¿Qué harían, por ejemplo, zona franca sin internet? Los servicios de telecomunicaciones. Es una demanda. Antes no podías adquirir porque no había en los comercios de tu localidad un libro que no encontrabas. Hoy lo pides y lo... Hoy lo pides. Sabes que tienes que esperar, pero llega. Y existen proveedores, como bien lo señalas, Amazon, Mercado Libre, eBay, las tiendas departamentales que también tienen sus tiendas en línea, que tienen quejas en Profeco, que estamos levantando y que estamos requiriendo lo que la ley nos faculta para llegar a la pronta solución de algún conflicto comercial en Profeco. ¿Tú sientes que hemos ya adquirido una cultura de ser mejores consumidores, de reclamar nuestros derechos? Hay más información, Arnoldo, pero falta mucho por hacer. Y aquí la Profeco juega un papel muy importante, que es el de seguir generando la difusión de los programas, de una cultura del consumo responsable e inteligente. ¿Ya no sacan la revista del consumidor? Todavía, y tenemos todo ese compromiso ahora de nuestro... Y está en línea. Está en línea, pero ya también estamos vendiendo en la delegación lo que antes no ocurría. Si me permites hacer aquí un comercial... Vienen muy buenos consejos. Vienen muy buenos consejos, comparativos, estadísticas. Y ahora también en esta reforma, los proveedores pueden publicitar los resultados de estos estudios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor a través de su laboratorio nacional. Antes no lo podían hacer. Hoy también en la reforma se establece esta facultad y sobre todo este derecho que ahora los proveedores pueden decir yo vendo este producto y además se anuncia en la revista del consumidor de la Procuraduría. Entonces, pues es un elemento agregado que le permitiría ofrecer productos de calidad. Y bueno, entre otros más, pues comentarte que dentro de la gran demanda que hay en productos, en servicios, en estos momentos la Profeco haciendo un corte... ¿Por el 10 de mayo, te refieres ya? Bueno, por el 10 de mayo, que ya iniciamos con un programa operativo que estamos intensificando en estos días sobre el corredor industrial. Los restaurantes se llenan y luego no dan el servicio que ofrecen. No dan el servicio. Ya empezamos por ahí, ya tenemos un par de restaurantes donde aplicamos medidas precautorias por la falta de información. Vigilar que no nos estén cobrando la propina sin consentimiento de los consumidores, que no venga expuesta de manera unilateral en las notas de venta, que los mismos registros de reservación se estén respetando. En fin, todas las consideraciones que señala la ley, la publicación desde luego de información, los precios a la vista y en montos totales a pagar, por mencionar algunos conceptos. Pero aquí pudiéramos incluso ir abordando el tema de las recomendaciones en este tipo de establecimientos, que el consumidor, sobre todo ante un evento tan importante como el 10 de mayo, pues considere su presupuesto, las necesidades de lo que quiere obsequiar, en este caso a mamá, y que pueda ejercer el derecho de comparar precios y calidades antes de tomar una decisión de compra, que también es un tema importante, conservar las facturas, los recibos, los comprobantes de venta, en virtud de que es el documento que hace prueba plena para presentar una queja en la institución. Con el que haces valer tus derechos. Con el que haces valer tus derechos. Si no hay recibo, no hay comprobante, hay dificultad para acreditar la relación contractual. Y un tema fundamental que hoy por hoy podemos presumir que es el éxito de la reforma que te comento, es el tiempo o el periodo por el cual se extiende la garantía. Antes de la reforma, la garantía tenía una vigencia de 60 días por ley. Ahora la garantía es de 90 días. Entonces, es lo mismo. ¿Aparte de la que te dé el fabricante? Aparte de la que te dé el fabricante por ley, es de 90 días. Antes era de 60. Entonces, aquí tenemos un avance en el tema de la regulación de comercio electrónico. Hay otro avance. Y también hay un avance en el cobro de las multas que impone la institución. Porque antes de la reforma, la institución debía demandar la multa a la unidad exactora, sea Secretaría de Finanzas por el convenio de colaboración que existe con el Estado de la Federación o directamente al SAT. Ahora, Profeco cuenta con facultades a través de esta reforma para que la misma institución cobre las multas y estén siendo depositadas directamente en la Tesorería de la Federación. Pero estamos transitando en ello. Todavía hay un periodo... Ya no te las triangulan. ...para que la institución se acople a este nuevo mandato. Y de esto seguramente en los próximos días pues te estaremos informando. Pero tú realizas inspecciones mañana, 10 de mayo. Desde... Por la fuerza que tienes. Así es. Empezamos desde el 4 de mayo. Ya hemos llevado a cabo verificaciones en los municipios del corredor industrial principalmente. Más de 30 visitas hasta ahorita realizadas. Dentro de la generalidad del Departamento de Verificación y Vigilancia tenemos reportadas 781 a distintos giros comerciales. Pero ahorita nada más por tratarse del periodo del 10 de mayo ya son más de 30. Aproximadamente cuatro giros comerciales ya con algunos sellos de suspensión o de clausura. Y bueno, pues seguramente mañana también intensificaremos aquí en el municipio de Guanajuato que es el lugar donde más se concentra la comercio. Hagan algo con las flores, hermano, que se ponen carizos. Las floridías se ponen muy caras. Y entre otros productos, Arnoldo, también entre perfumes, regalos, ropas, zapatos, etc. Por eso la necesidad de informarle a los consumidores la importancia de comparar. No hay precios oficiales. Y desde hace mucho tiempo dejó de haberlos. El tema del combustible, que también es otro tema que se revisa. ¿Les toca a ustedes gasolineras? Bueno, le toca desde luego a la Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Dirección General de Verificación. El tema de delitos completos siempre estuvo ahí muy vigente. Pero el hecho de que ahora con la variación de precios de la gasolina, ¿están liberados? Están liberados. Lo que se verifica en este caso, además del comportamiento comercial del establecimiento, de acuerdo a lo que establece la ley, la norma oficial mexicana 05, para garantizar el despacho de litros de litro. ¿Ustedes no pueden intervenir como institución de control en temas como el de la venta de combustible robado en sitios establecidos? Pues no, porque aquí estamos hablando de la presencia de un delito que tenía que ser en todo caso perseguido por la Procuraduría General de la República. Bueno, muy bien. Otro tema por el que también te quisimos invitar es saber cómo orientar a los consumidores de servicios de televisión por cable que en este momento en Guanajuato están sufriendo que el servicio está cortado. Me decías ayer ya lo reconectaron, no lo han reconectado. Está cortado por una medida municipal, por una falta de impago de un impuesto municipal. ¿Qué hacer si ya pagaron por todo el año? ¿Se puede proceder a una conciliación? ¿Qué tendría que hacer la empresa de televisora por cable con cómo informar a sus usuarios? ¿Cuál es el protocolo a seguir en este caso? Muy bien, Arnoldo. El proveedor, el prestador de servicios de telecomunicaciones, en este caso de forma particular, la cablera está obligada a proporcionar al 100% los servicios que se compromete a través de un contrato. Si los servicios se interrumpieron y hay una causa, como bien lo señalas, ajena a ellos, es responsabilidad de ellos para con sus clientes. Entonces, claro que existe la posibilidad de presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo te agradezco mucho esta pregunta porque ahora, hablando de temas de telecomunicaciones, pues también la Profeco se ha mantenido en la vanguardia. Y esta queja la podemos hacer de manera presencial en la delegación, pero también la podemos hacer con línea. En línea, porque la empresa Megacable firmó un contrato con la Profeco a nivel nacional para la resolución inmediata de este tipo de conflictos. Aunque no es Megacable el involucrado. Bueno, hay que revisar qué tipo de empresas... Megacable sufrió una suspensión del servicio por lo que ellos denominan un sabotaje. Y a esta me refería. Y ya se restableció. Eso ocurrió el domingo. Pero la otra que es Cablevisión Regional, esa es donde interviene la autoridad municipal. Y además es la que tiene más suscriptores en Guanajuato. Se habla, no se conoce la cifra, pero son más de 5 mil personas. Perfecto. Bueno, aquí seguramente entonces no existe la posibilidad de conciliarlo en línea, pero sí conciliarlo directamente en las instalaciones de la delegación. Pero en León se han quejado de Megacable. Déjame decirte que yo veía a algunas personas en Facebook diciéndolo el fin de semana. Me imagino que por fallas técnicas. ¿Ahí qué se hace? Bueno, en este caso tenemos la posibilidad inmediata de realizar una conciliación telefónica. En Megacable, a través de este proceso, solamente hemos formalizado en este año 2018 15 quejas. De las 15 quejas se han resuelto 6 y el resto, las 9, están en proceso de conciliación. El convenio consiste... O sea, ¿se quejan con Profeco y Profeco interviene ante Megacable? Así es. Interviene directamente a través de los datos que nos proporciona el consumidor, su número de contrato, el recibo, lo que tenga en este caso al alcance. Y tomamos contacto directo con los representantes legales de la empresa. Y lo mismo hacemos con Comisión Federal de Electricidad, con Zapal. En fin, aquí la intención es dar una respuesta en mediato. Y los servicios de Internet, aquí comentando... ¿Dónde nos quejamos de que no tenemos el ancho de banda que nos vendieron? Igual, igual. Es el mismo procedimiento. Y en estos que tienen presencia nacional, podemos conciliarlos directamente en línea porque estas plataformas precisamente nos permiten generar un vínculo y un contacto directo. Yo entro a la página de Profeco. De Profeco. Y ahí se abre alguna ventana que me dice... Así es. Concilianet.profeco.mx ¿Y viene la lista de empresas que son susceptibles? Aproximadamente 100 empresas, que son las que están dadas de alta y facultadas para dar una atención por esta plataforma. Esto ya es gobierno electrónico, está muy bien. Sí, así es. ¿Y es rápido ese expedito? Y es rápido. Nos permite ahorrar los tiempos de traslado a la delegación, sobre todo en un lugar, por ejemplo, Guanajuato, donde no tenemos una oficina que es donde se pueden estar levantando las quejas, pues el consumidor tiene este derecho de hacerlo directamente en línea. Y la respuesta es favorable. Tenemos un alto porcentaje de conciliación en materia de comunicaciones, más del 90%. El porcentaje de conciliación que tenemos en las conciliaciones presenciales en la delegación es aproximadamente del 75%. Aún y cuando no es el mismo porcentaje que el que resuelve en línea, estamos por encima de la media nacional. No, bueno, porque resulta muy práctico. Entonces se llama concilianet. concilianet.profeco.gob.mx Ahí lo estábamos ya viendo. Bueno, fíjate, sí tenías cosas que darnos a conocer. Yo no conocía este buen servicio. Entonces, si yo tengo broncas con Telcel, Megacable, con Telmex. Telmex. Así es. Ahí estamos presentes. La conciliación se realiza directamente en la subprocuraduría de telecomunicaciones, porque este fue otro de los... En el caso de Guanajuato no se puede. ¿Esa empresa no está aquí si tienen que venir o ir a tus oficinas en Guanajuato? En el caso de Guanajuato, la cablera que es local, seguramente no está en esta plataforma. Tendrían que hacerlo directamente con nosotros y nos encargamos de iniciar el procedimiento. ¿Tienes ya oficina en Guanajuato? No tenemos oficina en Guanajuato. No tenemos celebrado un convenio de colaboración, como sí lo existe en otros, como es en Irapuato, en el municipio de Salamanca, donde podemos tener un contacto directo con el consumidor, pero estamos en la capital del Estado. Llegaste a tener ahí un módulo, ¿no? De hecho, hace muchos años había un módulo porque había una participación del municipio precisamente para la contratación del personal de oficinas, entre otras cosas más. En este ejercicio no se materializó ese convenio. ¿Ciudad Turística? Ciudad Turística. Y bueno, la presencia... ¿Esa Miguel Leyenda tiene... No, tampoco. La presencia es a través de inspectores que revisan los comercios de mayor afluencia comercial, de mayor demanda, que están presentes precisamente en temporadas que tenemos muy ubicadas en el año, pero para la interposición de una queja y la sustanciación del procedimiento administrativo, la propia ley lo establece. Así deberá ser en las oficinas facultadas, que es la subdelegación en Irapuato o la delegación en León. Y a diferencia de otras entidades de la República, pues la Profeco está en la capital. Las únicas... los únicos dos estados donde no está en la capital, pues es en Guanajuato, que se ubica aquí en León, y en Guerrero, que no está en Chilpancingo, está en Acapulco. Chilpancingo. Pepe, muchas gracias. Entonces la gente puede presentar su... incluso pedir información, solicitar información. Y ustedes pueden intervenir ante la cablera para pedirle que informe o que... Así es, sí, podemos... La gente puede solicitar la devolución de su dinero. Puede solicitar la devolución de su dinero, puede solicitar la cancelación de su contrato o la bonificación que establece la propia ley, toda vez que en un periodo de tiempo no recibe el servicio. Y pasa con otro tipo de servicios, como la luz eléctrica, el agua potable. Tenemos en ocasiones detectados y ubicados algunos cortes, por distintos motivos. Y resulta que la factura esa no me corta. La factura me llega en los montos que contraté o que consumí. Y a veces hay discrepancias. Tenemos que resolverlas a través de los procedimientos de conciliación. ¿Qué redes sociales manejas como Profeco? Twitter y Facebook. Twitter, la segunda red social con más seguidores después de la de la presidencia de la República. Es Profeco. Es Profeco y tiene una presencia muy importante en arroba Profeco y en Facebook en Profeco Oficial. ¿Se usa también para quejarse? También para quejarse, por supuesto. Twitter muy práctico. Muchísimas gracias. Al contrario, no. Ya me dirás cómo te fue el Día de las Madres y seguiremos platicando. Con mucho gusto. Aquí estaremos presentes. Muy, muy bien. Si alguien vende su voto, pues a eso no le entras. Bueno, a eso no le entramos, pero hay que dar vista a la autoridad competente. Muy bien. José Huerta Redondo es el delegado de la Profeco en el estado de Guanajuato. Regreso. Recuerda que hoy tenemos mesa de debate con representantes de candidatos a gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.